Hello Beat, a Yori en 8 Beat, aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas, además los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, y también los videojuegos, todos con su link, ¡comencemos! Hola a todos, a un nuevo Maker Beats, esta vez vamos a cocinar un pastelito hermoso, observamos la caja por un momento y vemos un poco las instrucciones recordando como eran los Maker Beats, así que ¡comencemos! Tenemos el típico envase de los Pupin Cookin, espero que traiga adentro todos los ingredientes necesarios, hasta el momento ningún Pupin Cookin nos ha fallado, espero este que no sea el primero Tenemos un envase amarillo, bueno, buscaremos cuál de los potes sirve para el amarillo, uno celestito, uno color naranjo, sí, porque no creo que sea rojo, naranjo, muy bien Uno rosado, debe ser algo más chico este, rojo, que más trae los Pupin Cookin y trae como pelotitas, debe ser como de chocolate o algo así, para adorno Ah, y este típico envase, el cual nos va a servir para hacer como la crema y decorar nuestra torta, la cuchara de Pupin Cookin y a recortar Ahora comenzamos a cocinar, echamos 3 potecitos de agua, porque esta no es una medida de cuchara yo creo, creo que son 5 cc o menos de 5 cc, no lo recuerdo Abrimos nuestro primer pote, que sería el color amarillo, que cual va con nuestras 3 gotitas de agua y comenzamos a mezclar Mezclar y mezclar Ahora que estamos ok, comenzamos con el siguiente pote, que sería el color naranjo, realizamos lo mismo, le colocamos agua y vaciamos nuestro contenido del pote y a mezclar ¡Suscríbete al canal! Ahora que estamos listos con nuestras 2 mezclas, llevamos este potecito al microondas ¡Fase número 2! Lo dejamos un par de segundos y luego retiramos Con mucho cuidado sacamos nuestra masita de los potes, tiene que quedar como esponjoso, así como un queque Ahora vamos por la fase número 3, la decoración Realizamos lo mismo que en los paquetitos anterior Sacamos el contenido de un paquetito, de este color sería el rojo Y le echamos agua Y revolvemos y revolvemos y revolvemos Aquí quiero hacer notar que me equivoqué de puesto Era en el otro, porque este contenido es bastante poquito, chiquitito, chiquitito Son como frutillas Para decorar Ahora abriremos el paquete celeste El cual se supone que es la crema de nuestro rico y hermoso futuro pastel Chan, chan, chan Comenzamos a colocar nuestra crema sobre nuestro quequito La idea es dejarla toda uniforme para que quede bonito, bonito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que hay que realizar ahora es mezclar el pote moradito o rosadito Se supone en los potes de plástico Pero medio flojera Así que lo hice directamente en el potecito donde va a ir la cosita rosada de detalle Que se supone que utilizaremos en nuestra tortita Ahora que ya tenemos nuestra manguita Comenzamos a decorar nuestra torta Ojalá que quede linda linda Veamos el futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! El Cedido de Matrimonio El Cedido de Matrimonio El Cedido de Matrimonio La Tota de Matrimonio Dale Cedido de Matrimonio Muy bien, esto es como que un Cedito Es como un cerdo Es una Tota de Matrimonio ¿Es un cerdo matrimonio? Es una Tota de Matrimonio ¿Este es tu matrimonio? Mira, si te das cuestión, tiene como una cosa, ¿se lo tengo que probar? Sí Ok, entonces yo... ¡No, todos! ¡Todos no! ¡Ay, qué! ¡Qué onda! ¡No mueres! Y... Oye, esto es un poquín coquín ¿Está rico? ¿Sí? Como tortita con crema ¿Como tortita con crema? Ok, pero te tengo una mala noticia Pikachu, antes le di un tortazo con su cabeza ¿Lasaña, Pikachu? No, Pikachu real, Pikachu Bueno Adiós Chao Sani, ¿por qué eres así, Sani? Sani, ¿por qué te comes a Pikachu? Sani, tu cola de Pikachu ¡Pero pupusis! Sani, ¿por qué te comes a Pikachu? Bebe Ok Ok ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho, hazle click aquí También estoy en Facebook Iori 8 Beats Vamos, dale, ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Yori-chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos Flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl En iori.cl En iori.cl Y Y Y Y